A nuestros televidentes la bienvenida a la presente emisión de noticias CNC, el noticiero con mayor cubrimiento en todo el departamento de Arauca. A continuación, nuestros titulares. Gobernador de Arauca plasmó sus iniciativas en los dos gobiernos y se están plamando, dijo gobernador del Táchira en su visita a Arauca. Con su opólogo de Venezuela y empresario del vecino país, gobernador de Arauca le apuesta a una economía sostenible para esta región. Ejército dio a conocer que estafadores se están haciendo pasar por miembro de dicha institución. Están pidiendo ayudas y dinero. Atleta Sonia Luna, que ganó medalla de bronce en Juegos Paralímpicos, fue recibida con caravana. Policía Nacional emprende campaña para evitar contaminación visual en el centro de la ciudad. Con Yononofre, confiar y gestoría social del departamento, desarrolla concierto por la paz. Gobernador de Arauca ha plasmado sus iniciativas en los dos gobiernos y se están cristalizando, dijo gobernador del Táchira en su visita a Arauca. Intercambio comercial es una realidad. El gobernador del estado Táchira, José Vierma Mora, quien visitó esta región del país en compañía de varios empresarios venezolanos, caminó uno a uno los extán que buscaban mostrar los productos que se cosechan en la región, que podía comercializarse en grandes cantidades en el vecino país, destacando que la iniciativa es una realidad. Bueno, queremos agradecer al señor gobernador Ricardo Alvarado, que ha tenido la bondad de invitarme en varias oportunidades para estar acá y venir al departamento de la Arauca, bueno, que es la complementariedad entre Venezuela y Colombia y vemos una serie de productos importantes de alta calidad, con una perfección en su cultivo y sobre todo en la transformación, por ejemplo, del arroz, del azúcar, estamos viendo el tema de los huevos, el diferente tipo de mieles y toda una serie de productos que vamos a evaluar. Nosotros venimos ya por orden del presidente Nicolás Maduro a hacer una compra, a comprometernos, no vamos a esperar unos 15 días o un mes, la idea es que entre el miércoles y jueves de la semana que viene, después de haber hecho los compromisos y por supuesto los ajustes logísticos, estemos llevando productos para Venezuela. Destacó que la propuesta que ha calado en los dos gobiernos, tanto de Colombia como Venezuela, fue una iniciativa del gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, y que empezó a dar sus resultados desde el logro de la apertura de la frontera. La propuesta, quiero destacar, esa propuesta no es nuestra, una propuesta muy inteligente del doctor Ricardo Alvarado, que es el trueque con Venezuela, ya todos estamos viendo en eso, además que ya el trueque, que se consideró en algunos años como parte del pasado, ahora retornó del mundo, ahora hay el trueque entre, por ejemplo, la China y Estados Unidos y Norteamérica, ¿quién lo iba a pensar? El trueque en varios países europeos, queremos hacerlo entre Venezuela y Colombia, se nos ocurre con productos químicos, con alimentos de la Arauca, se nos ocurre también gas licuado con cilindros en la parte del norte de Santander, se nos ocurre, por ejemplo, el tema de la gasolina, del querosén, del ACPM, bueno, varias cosas ahí que vamos a poder hablarla, y estoy autorizado por el presidente de la República a hacer cualquier tipo de alianza comercial, productiva, financiera y económica en pro de la economía de Colombia y la economía de Venezuela. Gustavo Castro de la Asociación de Apicultores destacó la posibilidad que tiene como microempresario que permiten expandir el mercado. Yo pienso que es una puerta que se abre, que ha estado como entrecerrada y es una posibilidad que nosotros como microempresarios podamos sacar nuestro producto a la hermana República de Venezuela, importantísimo, y gracias al apoyo de la gobernación, al señor gobernador y a toda su mesa que ha venido desarrollando este proceso para que hoy en día podamos al menos sacar uno de los productos más perecederos que se están produciendo, que es el arroz y por qué no de pronto sacar miel también por toneladas, porque sí la tenemos para mandarles a los hermanos venezolanos. Mientras que uno de los reglones económicos que ha tomado vital importancia en la región es el arroz y que tiene una salida importante especialmente para el vecino país si se dan las negociaciones, según lo dio a conocer Enrique Orozco. Ellos están dispuestos en comprar la producción de arroz blanco y arroz paddy verde. En estos momentos les vamos a entregar nuestra propuesta con los precios a la cual le podemos ofertar y ellos la van a analizar y en el transcurso del día de mañana ya nos están respondiendo si les sirve o a qué precio les sirve. Con su homólogo de Venezuela y empresarios del vecino país, gobernador de Arauca Ricardo Alvarado Vestene le apuesta a una economía sostenible en el departamento de Arauca. Desde tempranas horas el gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado, esperó en el puente José Antonio Páez a su homólogo del estado Tachi, la Venezuela, Bielma Mora, quien hizo parte del encuentro de muestra comercial que busca ampliar y fortalecer un mercado binacional. Para el mandatario es un logro importante para la zona de frontera. Pero el segundo elemento que era importante, además de la seguridad, era que camináramos sin hacernos daño. Este es un ejercicio de gana y gana. No es aprovechar una frontera para afectar a un hermano, es aprovecharnos lo que produce la frontera para fortalecer la hermandad. Es decir, al revés, primero hermanos que aprovecharnos, simplemente condiciona eso. Y el tercer elemento que era importante es que esto es un corredor fronterizo. Y como corredor fronterizo, evidentemente para los araucanos tiene una importancia mayor y es que evidentemente nosotros tenemos que aprovechar esa condición para poder acceder a mercados. Uno de los temas que también se refirió el mandatario es el diferencial cambiario por el intercambio comercial debe beneficiar a las dos naciones, por lo que se ha planteado el tema y se buscan estrategias. Cuando usted habla de la parte cambiaria, dijimos, y eso también lo hemos venido analizando, es que la economía no la afectemos con un cambio donde los venezolanos no tengan acceso porque la misma condición les imposibilita. Entonces dijimos, hagamos alianza colombo-venezolana, unamos empresarios colombianos con empresarios venezolanos y se hace directamente el ejercicio hacia el interior. Pongamos nuestros productos en Venezuela, es lo que estamos diciendo, y los empresarios venezolanos transformen también. Traigamos los productos venezolanos a través de empresarios y evitemos el ruido de la comercialización entre gobiernos y gobiernos porque finalmente eso trae unos condicionamientos y unas arandelas normativas que a veces se vuelven verdaderas talanqueras para poder avanzar sobre este proceso. Se refirió al paso del lado y lado de la frontera y su apertura gradual como segundo punto. El paso de camiones de carga con el fin de que se vaya normalizando las dos naciones, por lo que la tarjeta fronteriza es un elemento que permitirá una mayor agilidad a la hora del desplazamiento. Cuatro cosas. La primera cosa era la paz. Creo que ya el ejercicio lo hice. Ya el resultado no depende de mí, depende de los araucanos. Les prometí economía propia, despetrolizando la economía. Creo que ya con esto hay una demostración de lo que venimos haciendo. Tercer elemento, hablaba de equidad social. Ya firmé todos los acuerdos con el gobierno nacional para la construcción de los diferentes puestos y colegios sobre ese lado. Hoy tengo ya cerca de sanear un poco la parte de la salud y ya vamos hablando de otros temas. Y por último, la sostenibilidad ambiental y territorial. Ocho meses y creo que puedo darme bien satisfecho por un trabajo que se ha logrado. De la iniciativa propuesta por el gobernador desde su campaña política, según el mandatario, los araucanos pueden analizar que se vienen dando de forma articulada y en beneficio de una región que debe despegarse del petróleo. Ejército da a conocer que estafadores se están haciendo pasar por miembros de dicha institución para pedir dinero y apoyo. Líneas 146 y 147 disponibles para que denuncien. En las últimas horas, en un comunicado del Ejército dio a conocer que personas inescrupulosas se están haciendo pasar por miembros de dicha institución con el fin de brindar servicios, solicitar apoyos para donación y ofrecer empleos con el fin de estafar a la población civil y asaltarla en su buena fe. Estos estafadores exigen a sus víctimas diferentes sumas de dinero, las cuales deben ser consignadas a cuentas que ellos proveen dentro de la información que brindan. Con ello prometen la consecución de cargos, donativos y apoyo. Este tipo de delitos se está manejando a través de falsas llamadas telefónicas donde se pide información personal a la víctima para proceder en el hurto. Inteligencia Militar se encuentra adelantando investigaciones pertinentes para así con los responsables evitar que continúen con esta estafa, por lo que invitaba a la comunidad que puede comunicarse, en caso de estas situaciones, al 146. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información en Noticias CNC. Atleta Sonia Luna, que ganó medalla de bronce en Juegos Paralímpicos, fue recibida con caravana. Policía Nacional emprende campaña para evitar contaminación visual en el centro de la ciudad. Con Yononofre, confiar y gestoría social del departamento, desarrolla concierto por la paz. Policía Nacional Ay si, si, yo voy a votar que sí Ay si, si, los acuerdos de La Habana Ay si, si, yo voy a votar que sí Ay si, si, los acuerdos de La Habana Ay si, si, para que reine la paz Para que vivan en paz El pie de monte y sabana Ay sí, sí, para que reine la paz, para que vivan en paz el pie de monte y sabana Este 2 de octubre, vota así a la paz El deporte élite en Arauca se viste de gala Con motivo de amor y amistad Este 24 de septiembre en la pista de patinaje Los Alcaravanes Desde las 7 de la mañana Invitados, club deportivos, aficionados, escuela de patinajes e independientes Invitan Club Águilas Club, Club Impulso Urbano y Club Halcones Canal CNC, el canal oficial del evento Alcaldía Municipal de Arauca Doctora Luz María Zarzosa Histora Social del Departamento de Arauca Almacén Vicio Cotizas de Arauca Electromuebles Frutería Piña Express Chori Arauca Helado Ice World Industria Metalúrgica Rainer Cosméticos Chano Abogado Armando Osorio Ocampo Central de Motores Eléctricos Get ready for the launch Soy, candidato de cambio Nuestro cambio radical Que, que es el partido de todos los que quieren trabajar Por una Colombia nueva Una Colombia justa Con progreso y seguridad Tomando partido por la gente y por Colombia Cambio radical Yo, Dumar Sánchez Como diputado de cambio radical Le digo sí a la paz Yo, Lina María Garrido Cambio radical Voto sí a la paz Yo, William Reyes Maurno Es candidato al Consejo de Arauca Por el partido cambio radical Le digo sí a la paz Por mi pueblo de Arauca Y por mi pueblo de Colombia Yo, Miguel Ángel Rojas Perosa Como araucano Digo sí a la paz Apoyo la paz Porque necesitamos un campo Un campo donde podamos andar Familias con alegría Por eso, este 2 de octubre Voto sí a la paz Yo, Osvald Chinchilla Como integrante del partido cambio radical Apoyo sí a la paz Porque Arauca necesita la paz Para poder progresar Yo, Johnson Silva Ciudadano de Arauca Digo sí al proceso de paz En mi Arauca querida Yo, Sergio Clemón Apoyo la paz De Colombia Y de aquí de Arauca Yo, Rosé Dulvina Hidalgo Es candidata al Consejo del Municipio de Arauca Apoyo sí a la paz Yo, Xiomara Andrade Edil de cambio radical Sí, apoyo a la paz Yo, Elio Brito Araucano 100% Integrante del partido cambio radical Y al sí apoyo la paz Mi nombre es César Y estoy de acuerdo con la paz Y apoyo realmente a la paz Y todos con Si tenemos la paz Pues vamos a dar el sí a la paz Yo, Giovanni Dule y Amaya Apoyo el sí Porque el futuro de Colombia Está en el campo Cambio radical Ahora sí a la paz Haga parte del cambio Partido cambio radical Mujer y el hombre actual Existe un punto exclusivo en la ciudad Bilbao 79 Prendas desde 20 mil pesos Para ellas vestidos Blusas americanas Marca Ela Believe y más Para ellos La Coats Hugo Boss Diesel Tommy Arturo Calle Además Splash Bonos de regalo Y calzado Tienda de ropa Bilbao 79 Es momento de comprometernos Me comprometo Instituto de Tránsito y Transporte Del Departamento de Arauca Humanizando la movilidad Descongela periódicamente tu refrigerador La escarcha crea un 20% de consumo eléctrico extra Ahorrar energía es tarea de todos Un mensaje de la empresa de energía de Arauca en el ar Borex Z Alta peluquería Asesores de imagen A la vanguardia Y de alta calidad Últimas tendencias en color Maquillaje Cortes Queratina Repolarización Depilación Manicure Pedicure Y peinados en cintas para niñas Personal profesional a tu servicio Borex Z Es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza Borex Z Calle 25 2024 Reservas al 315-652-1609 Borex Z Saludamos a nuestros canales aliados que retransmiten esta señal en Tame, Saravena, Fortul, Puerto Rondón y en Yopal Esta transmisión también la puede ver en vivo en Facebook a través de nuestra página Canal CNC Arauca Atleta Sonia Luna que ganó medalla de bronce en Juegos Paralímpicos fue recibida con caravana Gestora social destacó apoyo y fortalecimiento para esta población con discapacidad La gestoria social del departamento, Colteportes Arauca y la unidad de salud acompañaron a la atleta Sonia Luna Que logró una importante medalla en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro Muy importante en este momento realizar esta serie de actividades porque nos están dando una vida sana Que es lo que queremos que esta bella costumbre se nos arraigue en nuestras costumbres araucanas Porque es la manera que estos chicos vayan viendo que la vida es ejercicio, es disciplina Y con ese gran ejemplo que Sonia nos ha dado Que a pesar de la dificultad que ella tenía Nos ha dado ese gran ejemplo que no sirvió esta dificultad para ella tener esa disciplina diaria Entrenar y llegar a una meta muy grande que no la habíamos conseguido nunca para el departamento Obtener una medalla de bronce que significa internacionalmente para Colombia un gran significado Y para nuestro departamento el principal significado es que debemos acompañar a estos niños Que tienen alguna incapacidad para que sigan adelante y sigan dándonos estas grandes medallas La Caminata 5K por la Salud y la Paz se desarrolló en la ciudad de Arauca en el marco de la celebración del Día Mundial de la Obesidad Por lo que su principal objetivo era informar y sensibilizar a la comunidad así como también acompañar a la deportista Sin embargo para la gestora este apoyo que se hace a las diferentes poblaciones fortalecen la calidad de vida Sonia ha sido una niña que empezó en Lucecitas y tú conoces Lucecitas fue creado por nuestro gobernador cuando fue alcalde Entonces son cosas tan satisfactorias y que debemos incentivar estas entidades Para que estén desde pequeños los niños anexados a este estímulo con terapistas y con gente como psicólogos médicos Que les ayuden a sobrellevar y a vencer estos obstáculos que tienen de otra manera para salir adelante No solo Sonia salió de Lucecitas también tenemos nuestro médico y él da gracias Entonces de aquí hago un llamado al municipio para que unamos esfuerzos y esta clase de entidades Tome vuelo y coja a todos estos chicos que están en discapacidad Con las EPS, con las fundaciones, con las entidades logren ellos salir adelante Para la gestora social del departamento Luz María Zarzosa La comunidad debe aportar con sentido de pertenencia por la ciudad para mantenerla limpia, agradable y sobre todo quererla como nuestra casa En esta actividad están las fuerzas militares que siempre han venido acompañándonos Y desde este micrófono agradezco porque han estado presente en ciudad limpia, bonita y culta Arauca, el departamento en general, debemos tenerlo como una tacita de té Porque va a ser el futuro en turismo, va a tener la mayor parte de sus ingresos los vamos a dedicar para el turismo Entonces, ¿cómo lo tenemos? ¿Cómo hacemos para que este departamento sea mostrado a nivel nacional? Pues tener sentido de pertenencia y que nuestros chicos aprendan a que no botemos basuras Las señoras a que las recojamos, que solo las saquemos en el momento en que pase el carro A que en nuestros parques las podemos ir una jornada Hay muchas agrupaciones en este momento trabajando sobre los parques Policía Nacional emprende campaña para evitar contaminación visual en el centro de la ciudad Comerciantes acataron la medida La Policía Nacional realizó una importante campaña en el municipio de Arauca Con el que se busca liberar la ciudad de contaminación visual especialmente en el centro de la misma La Policía Nacional con acompañamiento de las diferentes autoridades ambientales En este caso particular Secretaría de Agricultura, Secretaría de Gobierno, Planeación Municipal Por Porinoquia y la Policía Nacional Venimos desarrollando una campaña muy importante en prueba y en beneficio de la contaminación visual Entonces estamos haciendo esta campaña como lo establece la ley 140 de 1994 Y pues esta campaña tiene un eslogan que es por una ciudad visiblemente limpia Pasacalles, pendones, vallas que no tienen permiso Y obstaculizan la movilidad y la visibilidad entre los objetos que fueron recogidos por las autoridades Sin embargo, los comerciantes fueron receptivos a la iniciativa Y realizamos estas actividades en prueba y en beneficio de la comunidad Pero lo más importante de ello es poder dejar un mensaje importantísimo A todos y cada una de las personas que tienen estos establecimientos públicos Abiertos al público para que tengamos un poco de medida Frente a la publicidad exterior que tienen sus negocios La campaña se continuará y busca que se tome conciencia en la comunidad Lo que permite tener una ciudad visualmente más atractiva Pero lo más importante de eso es que les vamos a dar una charla Una serie de capacitaciones a los comerciantes Con el objetivo fundamental de que este tipo de acciones Este tipo de actividades no se vuelvan a presentar Nuevamente le digo, por una ciudad limpia Por una ciudad visiblemente limpia Ese es el eslogan de nuestra campaña Y eso es lo importante que vamos a hacer Esta actividad para su conocimiento Se ha llevado a cabo en todo el territorio nacional El día de hoy en forma simultánea a la misma hora Obviamente Arauca no es la excepción Vamos a seguir adelante con este tipo de actividades Las realizaremos de forma más periódica Con el objetivo de generar conciencia a los ciudadanos Vamos a un corte comercial Y ya regresamos con más información en Noticias CNC Con Yoronofre, Confiar y Gestoría Social del Departamento Desarrolla Concierto por la Paz Ay sí, 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 yo voy a votar que sí Ay sí, sí, los acuerdos de La Habana Ay sí, sí, yo voy a votar que sí Ay sí, sí, los acuerdos de La Habana Ay sí, sí, para que reine la paz Para que vivan en paz el pie de monte y sabana Ay sí, sí, para que reine la paz Para que vivan en paz el pie de monte y sabana Este 2 de octubre, vota así a La Paz El deporte élite en Arauca se viste de gala Con motivo de amor y amistad Este 24 de septiembre en la pista de patinaje Los Alcaravanes Desde las 7 de la mañana Invitados, club deportivos, aficionados Escuela de patinajes e independientes Invitan Club Águilas Club Club Impulso Urbano Y Club Halcones Canal CNC El canal oficial del evento L. Ramírez Consultores S.A. María Fernanda Mena Castellanos Ingeniera Civil Diputado William Cárdenas Hotel Panorama Supergiros Jóvenes R.A. Doctor César Humberto Londoño Y Publiar Arauca Para la mujer y el hombre actual Existe un punto exclusivo en la ciudad Bilbao 79 Prendas desde 20 mil pesos Para ellas vestidos, blusas americanas Marca Ela, Belief y más Para ellos La Coats, Hugo Boss, Diesel, Tommy, Arturo Calle Además Splash, bonos de regalo y calzado Tienda de ropa Bilbao 79 Concientízate Ama tu vida Respeta las normas y señales de tránsito El más pequeño de los errores Nos puede costar la vida Y la de los demás Me comprometo Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca Humanizando la movilidad Cuando salgas de la habitación O de tu casa Apaga las luces Ahorrar energía Es tarea de todos Un mensaje de la empresa de energía de Arauca en el ar Borex Z, alta peluquería Asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad Últimas tendencias en color, maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas Personal profesional Personal profesional a tu servicio Borex Z es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza Borex Z Calle 25, 20, 24 Reservas al 315-652-1609 Borex Z Síganos en las redes sociales Por primera vez el barrio Las Chorreras participará con una candidata en las diferentes festividades que se tienen programadas para los próximos días iniciando el barrio 12 de octubre y que busca darle importancia al sector Mi motivo de representar el barrio Las Chorreras es que como barrio nunca había representado a una reina a los diferentes programas, festividades que hay Entonces este año por la nueva conjunta acción comunal que hay decidieron sacar a una nueva reina y por el motivo al cual estamos acá es para conseguir más apoyo La verdad que se destaca en el baile El Joropo y la ejecución de instrumentos llaneros tiene definidos sus objetivos en el certamen A participar por lo que se espera contar con el apoyo de instituciones y la comunidad Este es el objetivo que usted me mira acá con este grupo apoyando a la candidata porque vamos a tocar las puertas, vamos a tocarle a los diputados Vamos a ir a las diferentes secretarías a tocar para que nos den el apoyo y si nos alcanza el tiempo pues tocar el comercio Porque ese es el objetivo, el objetivo es que hagamos una buena participación y que busquemos el apoyo de las entidades verdaderamente Porque usted sabe que nosotros los presidentes de la Junta de Acción Comunal no movemos recursos Y los que mueven recursos son la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Apoyo y todo eso Y los diputados entonces por eso estamos tocando esa puerta Para la Junta de Acción Comunal se apunta a participar en la festividad de Santa Bárbara de Arauca Así como el fortalecimiento cultural del barrio que le permita contar con su propio festival Usted sabe que el barrio jamás había participado en un evento como el reinado del 7 de agosto, 20 de julio, 12 de octubre Y esta vez vamos a participar con la linda muchacha que usted acaba de admirar Vamos a participar en el barrio 12 de octubre en este reinado que organiza este barrio siempre, todos los años Y vamos a estar porque queremos, cuando yo tomé la presidencia dije que el barrio no iba a ser ausente Y que íbamos a estar en todos los eventos que se llevaran a cabo Arauca Con Yono Nofre, Confiar y Gestoría Social del Departamento desarrolla Concierto por la Paz Comunidad puede vincularse, la entrada es libre El próximo lunes Arauca se prepara para celebrar el gran Concierto por la Paz Y la lidera la Gestoría Social del Departamento y Confiar Con el que se busca una unidad de las familias araucanas disfrutando de un rato diferente Bueno, el evento que vamos a realizar este 26 de septiembre a partir de la 1 de la tarde es una gran caminata Es en conmemoración Arauca Unida por la Paz, vamos a celebrar Entonces los invitamos muy cordialmente a que ustedes todos nos acompañen Desde niños, jóvenes, adultos, adulto mayor, todos, 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 todos Que tenemos que ser parte fundamental en este proceso a que nos acompañen Nuestro punto de encuentro va a ser el Pozo de las Babas Y los esperamos muy cordialmente a todos El recorrido iniciará desde la doble calzada Juan Farfán Desde la 1 de la tarde se espera contar con el pueblo araucano vestido con camisetas blancas Este 26 de septiembre, 1 de la tarde, en el Pozo de las Babas, Avenida Juan Farfán Los esperamos con una camiseta blanca El participante de Reality de Caracol, que fue el ganador Yononofre Será el encargado de llenar la placerita de la alcaldía el próximo lunes Este proceso lo viene, pues estamos en la invitación de confiar La gobernación de Arauca, la alcaldía municipal Los grupos de jóvenes de Fortaleza, jóvenes R.A. y la gestora social del departamento Es una gran representación, va a ser algo fantástico que es tener a Yononofre Él es símbolo de la paz, símbolo del progreso y pues del trabajo Y con esta información llegamos al final de esta emisión Los esperamos en una próxima oportunidad Hasta pronto Una realización de construcciones y producciones Wilsar Construimos desarrollo, producimos futuro